Este año se ha brecado Tapijor, Quichoncho, Tapiramo, Tenguyamo, Pumo, Yuca, de todo señoras. Porque de verdad, nosotros tenemos que buscar la arepa nosotros mismos aquí, no podemos, como se dice el refrán, di y compra todo si nosotros podemos producir todo aquí. Nosotros anteriormente, no se compraba el azúcar, sino que agarraba y molíamos la caña y hacíamos el guarapo. El café lo teníamos nosotros también en el campo. Mis padres me enseñaron que uno en el campo nosotros sembrábamos y todo, pero como hallamos el facilijo que todos nos los traen y no podemos producir, nos vamos a quedar así, pero ya tenemos que ponernos a cruz. Y eso como dice, montándose en eso y dándole una voz. Y cuánto maíz sembraste? Dos, tres sacas, para tres hectáreas. ¿Tres sacos? Sosischen, aquí un Schoquiájidos en esa producea. Tres Tres. No. Si, sí. No demonios. Chi, no. Sí.